A Hodesh Azeh Lachem Este mes será para ustedes el primer mes de los meses del año. Esta es la primera mitzvah de toda la Torah, según Rashi. Según ese famoso comentarista, la Torah debería haber comenzado aquí, en el capítulo 12 del libro del Éxodo en Parashat Bo, y no en Parashat Bereshit, en el comienzo de la creación, porque aquí nos marca la primera ley de toda la Torah. En donde nos encontramos, nos encontramos justo antes de salir de Egipto, justo antes de que se avecine la última de las plagas, y Dios y Moshe interrumpen el relato para contarle al pueblo algunas normativas en relación a Pesad. Y la primera de esas normativas es que el primer mandamiento que reciben es darse a ellos mismos un propio calendario. Romper con las cadenas de la esclavitud, antes que físicamente, de forma temporal. Sforno comenta diciendo que hasta ese momento vivíamos bajo los tiempos de otros, los tiempos de nuestros captores, de nuestros esclavizadores. Por eso la primera mitzvah que recibe el pueblo de Israel es, de ahora en adelante ustedes tendrán sus propios tiempos para hacer con ellos lo que deseen. No vivirán sometidos bajo los tiempos de otros, sino que se darán a ustedes un propio calendario, marcando este mes, el de la salida de Egipto, como el primer mes del año, para comenzar de nuevo en libertad, dándose ustedes el propio tiempo. En hebreo, mes se dice jodesh, y nuevo es hadash. Ese nuevo mes marcaba el comienzo de algo nuevo. Rosh la heirut, nos dice el mejor yor. La cabeza, el comienzo de la libertad. Un calendario propio nos da libertad. Pero un calendario propio no solamente nos da la libertad de hacer con nosotros y elegir qué hacer con nuestros tiempos, sino que también nos da nuestra propia identidad. Según muchos comentaristas, la mayoría de los pueblos de la antigüedad vivía basados en un calendario solar, con 365 días del año. Y cuando Dios le propone al pueblo de Israel un calendario lunar, lo que está diciendo salí de los tiempos de otros, no solamente de la esclavitud de los tiempos del otro, sino de las celebraciones, los meses, celebraciones que no te son propias como pueblo de Israel y viví tu vida, viví tu año bajado en tus propios tiempos, en tus propias festividades, en tus propios momentos. Un calendario propio nos separa del resto de las naciones y nos da también identidad. Y más aún, el Ramban, Nachmanides comenta algo fascinante. En los tiempos bíblicos, el mes de Nisan, el que llamamos Nisan, el primer mes del año, es este mes, el primer mes de la salida de Egipto. Sin embargo, cada uno de los meses en la Biblia, durante 700 años, no tuvieron nombre propio. No tenían un nombre. Eran llamados el primer mes, el segundo mes, el tercer mes. ¿Para qué explica el Ramban? Para cada año, para cada mes del año, recordar el mes que salimos de Egipto. Pero luego, cuando nuestros antepasados volvieron del segundo gran exilio, de la captividad de Babilonia, decidieron darle a nuestros meses un nuevo nombre. Y adoptaron nombres babilonios como Nisan, Tishrei, Margeshban, para cada uno de los meses del año. ¿Y por qué explica el Ramban? Para recordar que fuimos esclavos. Para recordar que fuimos exiliados, le ponemos esos nombres a nuestros meses. Ponerle nombres ajenos a nuestros meses, o numerarlos de la salida de Egipto, nos recuerda nuestra propia historia. Nos ayuda a recordar quiénes somos, y de dónde venimos, y lo que transitamos como pueblo. Y este es el secreto de los calendarios. Un calendario propio nos da la libertad de hacer con nosotros nuestro propio tiempo y elegir en qué invertirlo y en qué no. Un calendario propio también nos da identidad propia de vivir bajo nuestras propias festividades y nuestros propios tiempos como nación y como pueblo. Y también un calendario propio nos permite ser parte de la historia. No solo recordarla, sino también ser parte. Shabbat Shalom.